Intentaron bloquear el acceso a esa localidad. Los sujetos intentaron evitar, como en otras ocasiones, el arribo de las autoridades. Sin embargo, éstas retiraron los vehículos. Y bueno, pues vamos a ver este otro momento donde también ocurren este tipo de actos, donde el ejército y la Guardia Nacional tratan de dispersar a los líderes delincuenciales que estaban... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de lo riesgoso que puede resultar la visita del presidente López Obrador a Michoacán, donde va a estar este fin de semana, donde, bueno, pues ustedes saben que ha sido un estado muy complicado últimamente en los últimos años por el tema de la inseguridad, que, bueno, pues ha hecho que este estado se convierta en el botín para los grupos. Y bueno, el presidente parece que va a ir para supervisar la labor de las fuerzas militares en este estado, que cada vez van ganando más terreno. Acaban de tomar una región muy importante dentro de Michoacán. Y bueno, ahora parece que el presidente está dispuesto a comandar la estocada final en contra del mero mero que ahí manda a sus diferentes huestes. Pero sobre todo, también hay que también decir que el problema también está en Ciudad de México, donde, bueno, pues ustedes han podido saber seguramente, sobre todo quienes viven allá, que ha habido problemas muy fuertes, afortunadamente se ha podido contener, pero parece que hay una fuerte lucha por el control de la Ciudad de México y que seguramente va a ser otra de las batallas que el presidente pues tratará de lidiar en los próximos meses o las próximas semanas. Como ustedes bien saben, bueno, pues en una de sus mañaneras el presidente confirmó que va a estar en Michoacán este fin de semana. Una visita de alto riesgo, de alto impacto por lo que representa, ¿sí? De hecho, aquí tenemos donde dice el presidente López Obrador anunció que este fin de semana visitará nuestro estado. Esta página es de Michoacán, concretamente de Morelia. Y es que en conferencia de prensa, el presidente adelantó que recorrerá las plantas de fertilizantes ubicadas en el estado de Baja California y en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Voy a hacer una gira de trabajo para ver plantas, pero de fertilizantes. Voy a una reserva de piedra fosfórica en Baja California. Voy a una planta también de fertilizante que se adquirió, que está muy abandonada y que la vamos a rehabilitar porque necesitamos los fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dijo sin dar más detalles de su visita. Esto por obvias razones para no dar tanta información a los grupos, a los infiltrados, a los soplones, a los halcones. Pues no, pues el presidente por eso prefirió reservarse los detalles y dijo que sólo visitará esa planta de fertilizantes, aunque también se especula que podría estar él hablando acerca de los detalles de la seguridad, que en los últimos días, en las últimas horas, pues se habla de que ya son dos mil elementos del Ejército y de la Guardia Nacional los que han podido retomar el control de Parangaricutiro. Esto gracias a una lista de acciones donde lograron tomar esta región. Dice, luego de que en las últimas semanas se reportó un incremento en inseguridad dentro de la región conocida como Tierra Caliente, autoridades federales ordenaron el envío de más elementos para controlar la situación y sobre todo pensando también en que el presidente estará en ese estado, pues hay que reforzar con todo. No queremos ninguna sorpresa. Lo anterior luego de que un grupo decidió hacer toda clase de desmanes para evitar el arribo de las fuerzas federales. Y es que todo esto se extendió para otras zonas, en Guanajuato y Jalisco, mientras que en Uruapan los actos delincuenciales se extendieron, siendo este municipio obligado para llegar al puerto Lázaro Cárdenas. O sea, ya están empezando a bloquear algunos de los accesos hacia el lugar donde estará el presidente, ¿no? Entonces no me parece casualidad que esto se esté presentando de esta manera, ¿sí? Y vuelvo a leer esa parte, mientras que en Uruapan los actos delictivos se extendieron, siendo este municipio obligado para llegar al puerto Lázaro Cárdenas. O sea, si el presidente quiere llegar hasta allá, tienen que pasar por donde está este tipo de situaciones. En la noticia del poblado de San Juan Parangaricutiro, arribaron más de 2.000 elementos de las fuerzas especiales. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega, anunció una base de operaciones en la zona donde las tres corporaciones participarán para retomar el control de la región. Entonces, en esta zona es donde están operando diferentes grupos, sobre todo el más potente, y que, bueno, no se ha podido derrotar hasta el momento. Por lo tanto, le preguntan al gobernador y él confirma la presencia del presidente en Lázaro Cárdenas. ¿Viene el presidente Lázaro Cárdenas? Sí, viene el presidente. Viene a saludarnos. Oye, o viene tal como él lo dijo, porque fue muy claro el presidente, viene a la planta de Fertinal, que es de interés nacional que esta planta, así como la que existe en Baja California Sur y en Veracruz, esta planta es 100% operativa, procesando los fertilizantes que requiere el campo michoacán. Para mí es un gran gusto que venga el presidente, a Lázaro Cárdenas, y en él exclusivamente, entendemos, hacer un recorrido y una evaluación del funcionamiento de la planta de Fertinal. ¿Cuándo viene? Bueno, pues ahí están los detalles que da Ramírez Bedoya, tampoco da mayor detalle, por ser que una cuestión de seguridad nacional. Entonces, bueno, vamos a ver precisamente lo que han sido las acciones para poder recuperar esta región, que el presidente va a tener que recorrer para poder llegar hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, y por eso será importante retomar el control de esta región. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, ingresaron la mañana de este miércoles 13 de julio a Nuevo San Juan, Parangar y Cutiro. Las fuerzas estatales y federales instalaron una base de operaciones interinstitucionales y tomaron el control de la seguridad. Previo a la llegada de los cerca de 2.000 elementos, algunos comuneros ligados al crimen organizado intentaron bloquear el acceso a esa localidad. Los sujetos intentaron evitar, como en otras ocasiones, el arribo de las autoridades, sin embargo, éstas retiraron los vehículos. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán indicó que no se reportan incidentes y que pudieron ingresar sin mayor problema. El operativo fue encabezado por el titular de la dependencia, José Alfredo Ortega Reyes, y el subsecretario José Ortega Silva, así como mandos militares y Guardia Nacional. Bueno, pues ahí tenemos un poco de la crónica de lo que han sido estas operaciones para poder frenar el control de la mafia dentro del lugar. Y bueno, pues vamos a ver este otro momento donde también ocurren este tipo de actos donde el Ejército y la Guardia Nacional tratan de dispersar a los líderes delincuenciales que estaban llevando a cabo sus tropelías dentro de la región, pero afortunadamente esto pudo ser controlado. Y es una región estratégica, ¿no? Porque el puerto de Lázaro Cárdenas es el más importante en Michoacán y por eso quieren tener el control para poder mandar y traer sus cochinadas. Entonces, ahí vemos la llegada del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad del presidente, pero también de la gente, que es la que principalmente es la más afectada, porque es la que ahí vive, la que ahí están todos los días. Entonces, el presidente muy valiente por aventurarse, a visitar esta región, pero por otra parte también es la obligación del presidente garantizar la seguridad no solamente de él mismo, sino de la gente que está sufriendo. Entonces, después de eso, seguramente vendrán más enfrentamientos como esta lucha que ahorita se está llevando a cabo en la Ciudad de México donde acaban de capturar a 14 elementos de los mafiosos y que pertenecen únicamente y exclusivamente a un estado del norte del país. No quiero decir cómo se llama ese estado porque luego puede generar esto censura en nuestro canal, pero ya se imaginarán ustedes a cuál estado norteño me refiero. Es el grupo que más años tiene en todo esto, de los que están actualmente, pero no solamente es este grupo contra el que el presidente está tratando de luchar, sino también el que opera principalmente en Michoacán, que les acabo de comentar, en toda la región de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima y todo eso. Vemos también aquí esta lucha que se está llevando a cabo entre los diferentes grupos que quieren forzosamente tener el control de las regiones estratégicas como son la capital del país, los puertos del Pacífico, toda la parte turística en la Riviera Maya, donde hemos visto también algunos momentos bastante complicados, sin importar que haya turistas, sin importar que sea un lugar para las vacaciones familiares, para las vacaciones en pareja. Entonces, creo yo que en general el presidente es muy valiente, como siempre, para aventurarse dentro de este estado. Habrá que estar pendientes, habrá que cuidarlo con todo. Ojalá que el presidente también sea prudente. Yo sé que se tiene que a veces acercar a la gente para saludar, para agradecer que lo estén recibiendo, que lo estén halagando, pero uno nunca sabe dentro de estos estados, porque los que están esperando a que pase algo, ya son los tales que se alprean. Ellos, con tal de recuperar el control, son capaces de lo que sea. Entonces, pues hay que tener eso muy en cuenta. Hay que pedirle a la Guardia Nacional, al Ejército, que lo cuide, que no rebaje, que no baje la Guardia, que esté ahí muy pendiente, porque, pues todo esto puede generar pánico entre el lado y, por supuesto, que la estrategia de seguridad sea efectiva, que se detenga, que se tenga que detener para poder hacer caer todo el peso de la ley. Bueno, bueno, amigos, llegamos al final ya de este video. Déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.